¡Eso estuvo de lujo! ¡El museo hizo Kaboom! ¡Lo hicimos pedazos, viejo! ¡Fue mucho más agradable que poner a la colmena en la prisión! ¡Ser malo es realmente divertido! ¡Qué mal que tengamos que ser buenos! ¡Ay! ¿Por qué hiciste eso, nena? Porque quise hacerlo. No puedes hacer lo que quieras. ¡Eso es malo! Creo que lo que Raven intenta decir con sus bofetadas es... ¿Por qué no podemos ser malos? ¡Sí! ¿Por qué él no? ¡Seamos los villanos! ¿Volvernos villanos? ¿Están seguros de eso? Creo que debemos tomarnos un minuto para discutir esto como adultos. Bien, este es mi argumento. Te entiendo, pero... Pues, esta es mi opinión. ¡Tendrás que hablar más fuerte! ¿Qué? ¡No está siendo claro! ¡Oh, sí! ¡Ya lo veo! ¿Pero has considerado esto? Ese es un buen punto, pero... ¡No lo veo de esa forma! ¡Oye! Pensé que intentábamos tener una conversación racional de bofetadas. ¡Retiro lo dicho! ¡Pues está decidido! ¡Nos volveremos villanos! Momento villano. ¡Tiemblen ante las malas intenciones de Starfire, la terrible! ¡Yo soy... ...el Cyborg! Puse él antes de Cyborg para que sonara más malvado. ¡El Cyborg! ¡Tiemblen frente al demonio de Azharath! ¡Saluden a Ricardo Lápida! ¡Todos ensuciarán sus pantalones cuando vean nada! ¡El monstruo bestia! Nuestras transformaciones están completas. ¡Ya no somos los jóvenes titanes! ¡Somos... ¡La Legión del Mal! Ah... Ya hay una Legión del Mal. Ahora somos villanos. Si queremos un nombre, lo tomamos. Ahora debemos construir una guarida malvada. ¡Ay! Eso suena mucho trabajo, viejo. ¿Trabajo? Olvidas una de las mejores cosas de ser villano. Secuaces.